yo traemos transición 2 hoy tenemos el fin del evento de salvar la tierra y bueno la verdad que no ha ido nada mal para lo que me podía esperar pero bueno vamos a poner a hacer un poquito de esto de cobre que lo tenía un poquito flojito vamos a recoger también el tren diario y el vagón diario que llevamos unas cuantas horas sin recogerlo vale nos tocan raras perfecto vale chicos tengo por aquí dos pendientes una de 70 no de 40 llaves de evento y la otra de sillas que nos va a dar 3.000 de experiencia porque le ha dejado porque estamos en el nivel 141 y yo creo sí que vamos a pasar al nivel 142 ahora pero bueno vamos a entrar directamente aquí a recoger las 40 llavecitas estas y ahora sí efectivamente bueno ya tenemos a bueno mira nos ha aparecido una excavadora yo creo que hemos pasado sí señor acabamos de pasar al nivel 142 tres que más yo sigo pensando chicos que nos dan muy pocas gemas para el nivel que tenemos es nos tendrían que dar más nivel vale vamos a entrar otra vez a nuestra estación y vamos a estar aquí que no creo de qué país era francia vamos a recoger también esta recompensidad perfecto la cogemos vale ya hemos avanzado bastante en el evento y bueno vamos a lo que realmente nos interesa de aquí tendría eso de 360 pero es que para 27 la verdad os voy a ser franco tampoco me hace mucha ilusión voy a llevar esta de aquí de francia tengo un trabajo de última hora para ti colega hay que terminar el puente hagámoslo rápidamente vale pues me pides me pides poco así que te lo voy a enviar porque total también me vas a dar bastante recompensa entonces pues bueno a por ti ya lo hemos recogido esto entonces qué pasa bueno vamos a ver chicos cómo vamos en el campeonato pero antes de coger los trenes vamos a ver exactamente cuánto nos cuánto hemos avanzado aquí no lo hemos llegado a desmantelar por completo esta curvatura no sé si estaba creo que sí las fábricas en el laguito bueno el laguito sigue exactamente igual aquí sí que ha mejorado bastante ya no hay tanta basura esto creo que no estaba los pinos estos por sí que han crecido que al final pues bueno eran eran pinos y ya está ha desaparecido espérate es verdad aquí estaba el vertedero hemos desaparecido hemos hecho desaparecer el vertedero y la fábrica donde estaba la fábrica estaba aquí hostia pues sí que ha cambiado esto la fábrica no sé si estaba aquí o estaba aquí donde está esta eléctrica creo que estaba donde la eléctrica está la fábrica y luego no 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 espérate estaba aquí la fábrica estaba aquí sí 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 ya me acuerdo que aquí estaban los canalones esos que tiraban la la cosa esa verde y ahora pues obviamente ya se ha limpiado todo que sí que algo hemos hecho nos hemos quedado con las ganas de poder retirar toda la basura pero bueno algo hay que dejar para el capítulo siguiente no para el siguiente evento que tengamos pero bueno vale visto todo esto vámonos a recoger las máquinas porque la verdad que hemos hecho 2050 llaves y por fin cojo legendaria de monedas chicos no me hace mucha ilusión porque la que la máquina no me gustaba nada pero bueno yo chicos por lo menos cogemos la máquina algo es algo ya que no hemos hecho muchas monedas de muchas llaves pero por lo menos hemos cogido las monedas vamos a coger también aquí el pase de batalla por el pase de batalla el pase de temporada que tenemos un contenedor marrón de dos estrellas que bueno a ver que nos toca bueno una épica chicos una épica vale 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 hostia que guapa vale la tengo pero me gusta la voy a coger vale también cogemos esto y los planetos que estoy así es que nunca viene mal y ahora sí que sí chicos vamos a la tienda vale esta la vamos a coger sí o sí porque obviamente es la legendaria me hace en parte ilusión porque llevaba tiempo sin coger la legendaria de llaves chicos no es una llave o sea una máquina que yo os digo que me llame mucho la atención pero bueno y es si la llevo al máximo son 80 y con 80 podemos recoger muchas cosas también me hace ilusión esto el poder coger el oro que son 100 de oro 10.000 de oro perfecto esto me va a venir muy bien porque la verdad que está bastante pobretón en esto se me quedan 50 llaves que me da pena que podían meter alguna otra cosita pero bueno el oro es el oro chicos y de aquí estoy en duda chicos o que tengo 2000 y estoy pensando ayer y no sabía qué coger si cogerme la turbina y la otra máquina y la class hd 300 o cogerme las dos máquinas entonces lo que seguramente voy a hacer es cogerme las dos máquinas ya que las las turbinas eléctricas ya las tenemos del evento anterior que hubo también algo así de reciclaje o de algo así entonces yo creo que sí que voy a coger las dos máquinas porque es que esto es una una rara y la rara pues hombre a ver no es que sea muy bonita pero yo creo que sí como es esta y la otra porque al final como bien me decís siempre esto es un juego de trenes y hay que coger las maquinitas aunque bueno cuando las otras cosas no las tenemos pues la cojo también los edificios así que bueno chicos tenemos la euro 4000 uno estándar que se nos viene para la base y también vamos a coger la freeler esta la hd 300 que esta 6 que me encanta esta máquina aunque ya la tenemos pero coño es bonita así que me gustaría me gusta tenerla la turbina bélica pues bueno aunque pierda esos 54 pasajeros esos 454 habitantes pero bueno no me importa porque al fin pues oye la la podemos conseguir otro momento y de aquí pues no sé exactamente qué coger dejarme que vea un momentito que necesitamos no es aquí en trenes bueno pues prácticamente estoy entre las raras y las épicas que necesito entonces igual me cojo las las raras igual porque es que nosotros son sin ya vestido si vamos a coger de las raras que encima nos dan más las épicas pues bueno ya las iremos cogiendo y 50 mía me quedó justo a cero y pues este ha sido nuestro evento chicos la verdad que hombre me ha sorprendido que por lo menos hemos conseguido una una legendaria de las buenas además y por cierto hablando aquí del del sindicato poneros las pilas chicos porque tengo a ticus hambriento y con razón de la gente que no que no trabaja o sea que no sube entonces tiene autorización a ticus para sacar del grupo a quien sea así que daros vidilla porque hay que o sea bueno hay gente que que va bastante bastante bien tenemos aquí a josé antonio también por ejemplo que no está lleva 33 días sin jugar vamos a darle unos días de margen pero si no le degradamos también y el resto bueno ponerse las pilas chicos porque hay que producir por ejemplo estos de aquí a ticus los últimos el rotof en este lleva 38 días sin jugar se lo podemos eliminar emmanuel pues prácticamente más de lo mismo yo bueno yo un día pero no aporta tampoco y primero esto no sé si es realmente al entrado reciente o no entonces pues bueno vamos a darles una oportunidad alguna disculpa por mi ausencia tuve que un inconveniente a la semana pero ya regreso nuevamente le damos una oportunidad al pobre vale vale perfecto no ha habido ningún código por lo que veo que no se ponga el nombre de usuario vale eso me parece perfecto a ticus apoyo eso buenos días compañero no ha habido esta vez ningún código ni nada qué pena vale vale pues bueno no pasa nada bueno chicos vamos a por aquí a ver qué más podemos y por aquí tenemos algunos que podamos mejorar y a 22 barriles pues esto los puedo traer y subiendo un poco porque la verdad que necesitamos más espacio en el en el almacén porque ahora mismo cuánto nos queda para ampliar esto ah bueno mira nos queda muy poquito para poder subir ostia pensé que íbamos a necesitar más estamos nada a menos ostia pues actualizo una y casi casi puedo esta ui esta me pide mucho esta me pide mucho esta me pide 31 vacas o 4 gemas pues mira subimos las gemitas no me va a dar mucho pero bueno algo me ha dado por lo menos esto ya me comentasteis lo que era pero claro necesitaba lo otro entonces de momento no lo voy a poder tener vale esto me pide me pide trigo vamos a irnos para francia por trigo vamos a enviar dos de trigo perfecto que me pedía cuánto me pedía 67 pero tengo ya alguna así que bien perfecto y por aquí que más teníamos esta que está en camino ya y está cuando me pido hostia 17 tú está bien esta la vamos a eliminar que sé que se puede que me comentasteis que se podría que es una bendición a mí y aquí tenemos una vale esta también la podemos hacer perfecto la hacemos vale y vale yo creo que ya tenemos todas más o menos esperando a qué no sé si puedo ya aumentar con vosotros no 40 chicos cabuna la leche y cómo va por cierto este 3 pues mira lo hacemos lo que creo que con este ya podemos marcarnos vale y tenemos ese de mejora y creo que que es que también era a no este era el del otro a base a solamente tenía ese vale 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 perfecto pero ahora creo que todavía no no joder 45 macho me cago en la leche voy a tener ahí o si no lo amplio para el siguiente capítulo que tampoco pasa nada vale 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 pues de momento no tenemos nada por aquí así que vamos a enviar por aquí a recoger monedas vale de este envío me faltaría de eeuu monedas que así por eso llevo y ampliando un poquito donde está aquí el de las monedas hasta aquí de houston son 354 que están muy bien y nada chicos yo me voy a quedar por aquí echando unas partiditas sobre todo intentando algo del sindicato porque os tengo un poquito abandonado sin mía culpa por ello pasa que es que joder me pide mucho dios mí a mí este por ejemplo lo puedo hacer el de madera cuadrada que tenía teníamos madera cuadrada que hemos enviado antes pero vale pues enviamos hay un poquito de madera cuadrada de si yo creo que sí que lo podríamos llegar a hacer que para cierto para que era para esto esto creo que teníamos trabajo de eso no vale perfecto bueno pero por lo menos las tengo almacenadas que siempre viene bien y de estos sillas que estas sillas sí que puedo de estas y así que tengo tengo sillas tengo sillas así que vamos a coger las sillas cogemos las sillas y las cogemos aquí perfecto compramos 130 sillas y a ver de los que tenemos los cuales el que está más empezado bueno este mismo está muy bien empezamos a enviarlo para aquí y aquí que me cogí por cierto otro bueno por uno lo dejamos ahí pendiente y ya está pues chicos me voy a quedar por aquí dejarme los comentarios chicos que os ha parecido el evento y sobre todo lo de siempre chicos qué máquinas habéis conseguido yo la verdad que me quedo con que he conseguido la mero plus de esta que la verdad no contaba con ella pero oye chapo por haberla conseguido no tenía ni idea de que la iba a conseguir la verdad hasta hoy que me he dado cuenta que me que he quedado primero en el en el ranking llegan a las 350 que mandado también por cierto así os lo enseño mandado también el el este de la mecánica la de la obrera está está de aquí la obrerita entonces pues bueno ha dicho pues bueno mira la verdad que está que está bastante bien y y he ganado las 350 pero gracias a eso he conseguido los los mil cien esos que tenía si no no yo a conseguirlo así que oye bien 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 por eso dejadme en los comentarios qué tal os ha parecido el evento qué máquinas habéis conseguido y a ver si sabemos por cierto en el discord del canal que lo tendréis abajo en la descripción iremos poniendo tanto a ticus puede también poner en el que por cierto mensaje para ticus chico así no te lo escribo soy un poco mago ya lo sé a ticos y lo siento puedes escribir en el de discusiones de juegos o algo así si ves códigos o lo que sea o información o me la mandas por primado y la pongo yo si quieres no sé qué pero vamos puedes poner sin problema así que chicos nos vemos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado y nos vemos chao